Más información www.mesmerism.com 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 que no consiguen. Entonces esto es básicamente eso, es un fenómeno de adaptación, por eso ponen tantos huevos y por eso tantas, tantas. Este fenómeno ocurre desde julio hasta enero, más o menos. En enero ya son los últimos. ¿Algún no ha habido en quebrero, no? Pero además, este, hace 45 días que salió y ahora... Dicen que todas las tortugas tienen eso en el... y de alguna manera, instintivamente. ¿Por qué? O sea, si tú ves, las hembras siempre están... ... 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